La mecánica del maestro confesor En la segunda posición, el maestro UR En la tercera, Michael Nui, el muñeco Y en la suerte Y en la última posición, Sander Robinson 8 preguntas Marcos, Nui, el muñeco, cuarto Marcos, Nui, el muñeco, cuarto Marcos, Nui, el muñeco, cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 Se levantó la visera Chiquitín, se abre sin pedazaje y a recibir la bandera de cuadros. La tercera posición es para Henry López. La mecánica del maestro con...